Qué sorpresa verlo por aquí. Sí, ya estamos fuera. Qué bueno. Sí. Hola, María Emilia. No sabía que habías quedado libre. ¿Te disgusta? ¿Qué te puedo decir? Bueno, yo voy por Luz para decirle que su amor está aquí. Se va a poner muy contenta. Con permiso. Gracias. Abuelo. Qué alegría que estés libre. Hola. Mi tío. Mi niña. Te agradezco mucho. Mi niña, mi niña. Yo también te extragué mucho. ¿Qué digo mucho? Muchísimo. Bienvenido. Gracias. Me hubiera gustado estar con ustedes en el nacimiento de su hijo. Sí, estuviste, abuelo. Estuviste en mi corazón y a través de Aurora. Es que mi mamá no deja de hablar de usted ni siquiera un minuto. Se va a poner muy contenta cuando sepa que está libre. Ya lo sabe. ¿Cómo? Sí. Debo confesarles que lo primero que hice fue ir a buscarla. Ay, espero que me perdones, Luz. No, no tengo nada que perdonarte. A mí me da mucho gusto que Aurora y tú se acompañen y sean felices. Se lo merecen. Ajá. Y te lo mereces tú después de todo lo que has pasado. No creo haber espiado mis pecados, pero estoy seguro que estoy en el camino correcto. Sé que no es un tema agradable, pero ¿han sabido algo de Lorena? Aurora me contó lo que estaba pasando. ¿Creen que sea María Julia la que está detrás de esto? Es que realmente no sabemos nada. Pero si así fuera, ¿por qué Lorena? Porque María Julia simplemente quita de en medio a quien le estorba y quizás Lorena se interpuso en su camino. Bueno, de cualquier forma estoy especulando. Mejor nos ayudaré a encontrar. Sí, muchas gracias, don Antonio. Pero, ¿no cree que es momento de las presentaciones? Claro, eso es. Quiero conocer a mi bisnieto. Sí, espérame. Mis lentes, ¿por qué necesito un barrio? Muy bien. Vamos, claro. Gracias. Emilia, ¿qué crees? Mi abuelo está de regreso. Sí, Luz, ya sabe. Nos vimos hace rato en la cocina. Ah, qué bien. Pero a quien no has visto es este bebé hermoso. ¿Me lo prestas tantito o quiero que lo pague? No. Este hombre ya me quitó a mi hijo. No me lo va a volver a hacer. Perdón, pero Pedro, no es tu hijo, es nuestro. Y don Antonio tiene todo el derecho de cargarlo y de estar con él. No, no la presiona. Es lógico que reaccione así conmigo. Quizás después. A ver, María Emilia, todo está bien, ¿sí? Te prometo que nadie se va a llevar a Pedro. Yo creo que ya te tienes que olvidar de lo que pasó con mi papá y perdonar a mi abuelo. No, la verdadera causante de todo fue María Jundia y lo sabes. A ver. Está bien, está bien. Mejor después, en otro momento. María Emilia, tienes que entender que todos te queremos, sí, queremos que estés bien. Pero también tienes que poner tú de tu parte porque puedes estar todo el tiempo con Pedro, pero tienes que entender que las decisiones sobre él las tomamos, Martín y yo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No, no, no. No, 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 no. Es entendible la reacción de María Emilia. Tanto sufrimiento, tantos años de encierro. Debe estarle costando mucho trabajo reintegrarse a una vida familiar. Pues sí. Y eso lo entendemos todos, por eso mismo tratamos de, pues bueno, de facilitarles todo el proceso este. Siempre estamos al pendiente de ella. Sobre todo, sabemos que Pedro es como una medicina para ella. Pero honestamente creo que está empezando a exagerar. Yo creo que lo que María Emilia está haciendo con su hijo es buscar un reemplazo para Pedro. El hijo que María Juli y yo le arrebatamos. Sobre todo para mí es difícil tener que ser tan tolerante. Hemos llegado al grado de que Luz y yo no tenemos privacidad. No sabemos en qué momento va a llegar María Emilia porque le quiere dar un beso al bebé. O saber si está bien, o si ya se durmió, en fin. Lo que María Emilia necesita es lo que le están dando. Amor y paciencia. Estoy seguro que poco a poco bajará su ansiedad y sus piedros. Y entenderá que el papel que le toca, que nos toca jugar, es el de bisabuelos y no el de padres. Abuelo. Sí. Ay, qué pena lo que pasó. No, no te preocupes. Señorita Luz. ¿Sí? Le llaman a señorita Lorena. ¿Lorena? Sí, señorita. Permiso. ¿Bueno? Luz. Cuida al bebé, por favor. Es que, es que se oye muy mal. ¿Estás bien? Bueno. Bueno. María Julia se está haciendo pasar por María Emilia. Por favor, escúchame. Yo estoy bien. Es que casi no te oigo. ¿Dónde estás? Bueno. Se cortó. Es que no se escuchaba bien. Pero bueno, alcancé a escuchar que está bien. Menos mal. Pero sí. Pero bueno, sí. Páselo. Lorena llamó. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Está bien? Le habló a Luz, pero se cortó la llamada. Solo, solo creo que está bien. Ok, bueno. Voy para allá. Gracias. Sí. Yo espero que poco a poco María Emilia se haga la idea de que regresaste. Francamente, no lo creo, Luz. Y además, ella tiene razón. Yo arruiné su vida. Bueno, pero estás arrepentido. Ya pagaste tus errores. Y ahora eres otra persona. Ni aunque estuviera preso por el resto de mi vida, lograría pagar lo que le hice a esa pobre mujer. Tú también mereces una nueva oportunidad. Ya no tiene sentido que vivas atormentado por la culpa. Lo mejor es que me vaya. No quiero que se altere más. Entonces, sería bueno que le den un calmante. Con eso va a descansar y dormir. Y mañana va a amanecer mejor y menos alterada. Sí, claro que sí. Cuenta con nosotros, don Antonio. Nosotros somos su familia. Gracias, muchacho. Oye, abuelo, ¿dónde te vas a quedar? Por ahora, en un hotel. Recuérate que esta siempre va a ser tu casa. Y además, siempre nos da mucho gusto que esté con nosotros. Gracias. Gracias, muchacho. Bienvenido, abuelo. Mi hijita linda. Muchas gracias. Querido, mi amor. Ya tengo todo lo necesario para que no te falte nada. ¿Sabes? Te voy a llevar a vivir a un lugar muy lindo. A un lugar donde nadie nos va a molestar. A ver, ¿a dónde le gustaría que nos fuéramos a vivir? Sí, bienvenido. No quisiera interrumpir, pero me gustaría ver al niño. Por favor. No, 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 no lo toques. Es que se está quedando dormido. No sabes lo que me costó que se quedara tranquilito. ¿Vas a salir? No, 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 no. Lo que pasa es que estoy buscando un vestido que guarde en alguna parte, pero no... ...pienso que está en la valeta. Ah, te puedo ayudar. No, no, no es necesario. Te prometo que yo te puedo ayudar a dormirlo perfectamente. No, 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 no. Es que... ...es mejor que se duerma completamente. No quiero que se despierte de malas. Yo solo quiero arullarlo. ¿Nos prestan a nuestro nieto, María Emilia? Bueno, pero ¿qué les paga a ustedes? Cualquiera pensaría que me quiero robar al niño. Solo le estoy diciendo a Adelía que no es el momento. Que lo deje dormir tranquilo. Nosotras también tenemos derecho. ¡No! La única que tiene derecho sobre Pedro soy yo. ¡Y alejame en paz!